250 ediciones del proyecto sonoro que explora la innovación, el diseño, la creatividad, los negocios y los futuros. Llega a sus 250 ediciones y lo celebraremos juntos. Próximamente, la celebración 250 de Creative Talks Podcast. En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de Thomas Cole, un artista digital de Países Bajos que ha recreado en 3D la capital del Imperio Azteca y quedó espectacular. Analizamos el Business of Fashion Brand Magic Index para examinar si los clientes ven una marca de la misma manera que una marca se ve a sí misma. Revisamos el proyecto ReMemory, un nuevo programa de inteligencia artificial que nos permite hablar con los muertos. Discutimos la idea de Ray Dalio, que menciona que el impacto de la IA podría conducir a una semana laboral de solo 3 días. Y la Tierra se encuentra ahora fuera de la mayoría de los límites planetarios bajo los cuales surgió la civilización humana. ¿Qué implica para el futuro de la humanidad? Te lo explicamos todo. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Y las líneas espacio-tiempo vuelven a colisionar. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y saludo a Fernanda Rocha. ¿Cómo estás, Fer? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, John? Ha sido semanas extenuantes, pero aquí estamos, aquí seguimos con un montón de contenido del cual tenemos que hablar. Sí, creo que han sido semanas súper interesantes. Creo que destaca de la semana, Fer, que nos reunimos con Mara y Mónica. Ambas son personas que han estado detrás de proyectos muy interesantes aquí en la ciudad donde radicamos en este momento, en Querétaro. Y Mara ha venido creando un movimiento dentro de la jabonera. Y quiero poner en la mesa, Fer, una primera idea que me gusta de Mara, que es lo disruptivo es la bondad. Y esto lo traigo porque seguramente tú del otro lado del podcast has visto las últimas tres ediciones de este podcast, o cuatro tal vez, donde hemos estado en una espiral donde nos rebasan los datos, nos rebasan las cosas que están ocurriendo. Inclusive puede que se haya sentido un poco pesimista, cosa que Mara también nos lo comunicó, ¿no? Como diciendo, oigan, están como un poco perdidos. Y esa frase, lo disruptivo es la bondad, me alimentó el alma. Fue una conversación, un desayuno que tuvimos con ella y la verdad es que ella ha venido haciendo algunas cosas interesantes. Y también nos regaló un libro, bueno, nos regaló, nos prestó un libro que se llama Design Peace, Building a Better Future Now, que habla de proyectos que han sido desarrollados a lo largo del planeta, donde justamente están tratando de identificar y explorar qué es esa paz. Y cómo hay proyectos que a través del diseño han sido creados justamente para poder mediar esa relación. Y cuando ojeas el libro y te das cuenta de algunos de estos proyectos, unos de ellos en nuestra frontera entre Estados Unidos y México, justo en una de las ciudades más icónicas como Tijuana, pues ves varios de estos proyectos. Y sin duda, Fer, te da un poco de oxígeno y esperanza sobre lo que estamos haciendo los humanos y lo que somos capaces de construir con nuestra creatividad. Creo que eso es lo bueno de tener la fortuna de poder sentarte a platicar con otras personas, ¿no? Uno que te den su perspectiva de cómo te están viendo ellos desde afuera. Y por otro lado, también como tener este aliciente de las cosas buenas que están pasando a nuestro alrededor, que también son muchas y como siempre lo decimos, aunque son muchas, no tienen el spotlight como lo tienen las noticias malas o las noticias que nos llevan al pesimismo. Y yo también coincido que lo disruptivo es la bondad, ¿no? En este mundo en el que hoy estamos, de hecho, yo con mis estudiantes de posgrado, justo les digo, o sea, es revolucionario que estés estudiando. Es revolucionario que hoy estés aquí tomando un posgrado si contemplamos el contexto en el que hoy estamos, ¿no? Entonces, aunado a eso, me hace mucho eco, me resuena muchísimo el pensar que lo disruptivo es la bondad y en un mundo donde lo que se espera es que todos estemos a la defensiva, que cada quien esté en contra del otro y que estemos polarizados, efectivamente mostrar bondad, mostrar compasión, mostrar empatía, pues es totalmente disruptivo. Y también es disruptivo de repente parar, Fer, y voltear a ver dónde estamos viviendo, ¿no? Dónde cohabitamos. Y yo, por ejemplo, en el lugar donde vivimos, no conozco a nadie. O sea, ya nos hemos interiorizado tanto en nuestra individualidad que yo no sé quién es mi vecino ni nada. O sea, quizá los saludas y es como, hola, saludos, pero no sé de ti, no sé nada ni a qué te dedicas. Y entonces Mónica, que sí ha salido a la calle, Mónica está empezando a ser un ente muy participativo en el lugar donde vive, nos hablaba de un término que viene de ciudadanía, pero es cuidadanía. Y cuando habló de ese concepto, tú y yo, como que pum, explotó algo en nosotros que dijo, claro, es una acción ciudadana de cuidar tu entorno al otro y a ti. Y esa ciudadanía evoluciona a un concepto que cuidadanía me hace mucho más sentido. Sí, y además te das cuenta que en el barrio en el que ya está, porque eso es lo que es, ese lugar es un barrio en todo sentido, por cómo está construido, por la historia que tiene, etcétera, versus un lugar en el que hoy tú y yo estamos viviendo que la mayoría de las personas que están aquí pues van y vienen, ¿no? No son personas que se quedan en este lugar. Yo que estoy en el chat de vecinos, sé el porcentaje de personas que son dueñas y viven aquí y el porcentaje que son dueñas, pero están en otros lados, incluso en otros países, ¿no? Entonces también me doy cuenta que lo que hoy llamamos modernidad, y lo pongo entre comillas, ha modificado la forma en la que nos relacionamos versus el lugar donde vive Mónica, o donde está la jabonera, que es un lugar que tiene a personas que viven ahí desde hace años, ¿no? De generaciones y generaciones, y que eso genera otras conexiones y otros arraigos al lugar, a las personas, y que aún con todo y eso ella se sorprende porque no conocía a los de la calle de al lado, ¿no? Entonces creo que a mí este tema pues también me deja pensar en eso, en qué podemos hacer en el lugar en donde vivimos, con las condiciones con las cuales tengamos que lidiar, y creo que eso al final del día lo que exige o demanda de nosotros, donde quiera que estemos, pues es esta participación, ¿no? No te puedes quejar o no puedes decir que algo no está avanzando, o sí está avanzando, si no has participado, si no te involucras, si no conoces qué es lo que realmente ocurre, y esta parte de cuidadanía me parece genial porque no solamente es participar activamente en las decisiones y en la toma de decisiones de lo que ocurre en el lugar donde vives, sino también cuidar por el otro. Nos contaba un breve ejemplo donde pues se están llenando como las calles de plantas, y están como de manera, no sé, punk, porque está prohibido sembrando árboles, porque pues está prohibido en el sentido de que tienes que pedir un permiso y que la infraestructura pública, y pues la verdad lo que están haciendo es hackear eso y en las noches así de ups, aparece un árbol, ¿no? Sí, como que un grupo de chicos sale, rompe el cemento en un círculo tal vez, justo ahí, siembra una planta, y eso es un acto punk de recuperar un espacio desde el punto de vista natural, ¿no? Ajá, entonces, pero lo que ella nos comentaba de eso es que, pues sí, con motivo de eso están llenando alrededor de plantas, y pues de repente se roban una maceta, pero ya está como de, oye, se robaron tu maceta, pero ya te compramos otra, ¿no? Sí. Entonces... Comienza la cuidadanía a ejercerse simplemente con el ejemplo, ¿no? Ajá. Por contagio, así como por contagio te llenas de malas noticias o puede destruirse la identidad de un lugar, aquí en este lugar el arraigo está siendo cuidado por contagio. Y eso es interesante porque tú y yo venimos justo a analizar el impacto tecnológico que tienen las plataformas como Airbnb con este tema de gentrificación, y te das cuenta que por el otro lado está esta batalla intelectual de recuperar el espacio a través de la actividad ciudadana. Entonces, este equilibrio entre hasta dónde viene lo moderno, hasta dónde cuida las raíces, y creo que hay un punto medio por explorar con este concepto de cuidadanía. Y finalmente, Fer, todo esto ocurrió en estos días, participé en un podcast que se llama Bistec, en donde Enrique G. de la G y Eduardo Navarrete... Suena como Bistec, lo siento. Ah, sí, como carne asada. No sé si lo hicieron a propósito, pero así me sonó, lo siento. No lo había pensado. Para mí es como Bistec de business. Vente al Bistec. Que onda, nos echamos un Bistec. Pero en realidad es interesante. Están tratando de explorar el futuro humano de la tecnología y la coalición con los negocios. Enrique, muy desde el punto de vista de la filosofía, él vive en Alemania actualmente. Y Eduardo Navarrete, desde la aproximación de periodismo, ha metido el tema de tecnología y negocios. Entonces creo que es un episodio en el que participo, que es el episodio 1 y el episodio 0. Y creo que vale la pena explorarlo. Se llama Bist, con Z, Bistec. Aunque Fer, inevitablemente le viene el meme a su mente. Perdón, perdón. Pueden verlo en bistec.ju.mp, esa es la página, o metanse a cualquier plataforma donde escuchen podcast y pongan Bistec. Iniciamos con Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Fer, quiero iniciar con una sorpresa que me topé en estos días. Hay un artista digital llamado Thomas Cole, que es originario de Amesford, de Países Bajos. Y es interesante lo que utilizó y lo que hizo fue una recreación de la Ciudad de México, que antes era conocida como la Gran Tenochtitlán. Y lo que hizo es, con inteligencia artificial y explorando toda la información histórica, mapas que tenía sobre la Gran Tenochtitlán y algunas de las construcciones que aún prevalecen. Lo metió todo eso en la computadora para darnos una perspectiva 3D de cómo lucía en ese momento la capital del Imperio Azteca. Fer, y las imágenes son absolutamente impresionantes. Me gusta y me disgusta. Me gusta mucho que se haya hecho esto, pero me da tristeza que sea un holandés quien lo haga, ¿no? No porque tenga nada en contra de los extranjeros, ni mucho menos. Pero es como, me pregunto por qué nos pasa esto constantemente. Y de verdad me lo cuestiono sobre cómo es que nuestra riqueza, nuestra belleza de la gran civilización de donde venimos, y también con sus bemoles, porque hay algunas cosas que hemos romantizado, ¿no? O sea, había mucha guerra también. Pero más allá de eso, como que, ¿por qué siempre hay un tercero que lo tiene que valorar? Y entonces mostrarnos de cómo era y cómo recordarnos lo rico que eso era, ¿no? Eso es lo que me disgusta, aunque me encanta que la tecnología se utilice para esas cosas. Creo que revivir esa metrópoli y revivir y recordar que estábamos en un lago, ¿no? Como todo eso me parece brutal, siempre me lo ha parecido. Y sobre todo me gustó mucho porque lo entrevistaron en varios medios, y en todos él decía que él como una persona en Europa, pues como que desde allá tienen esta impresión de que éramos una civilización, pues, retrógrada, ¿no? Como que unos bárbaros ahí en una isla. Y él decía, no, o sea, hay mucha maravilla, hay muchos avances, incluso que nosotros teníamos y que del otro lado no se tenían y no se tenía conocimiento de ellos. Y él, eso, esa como intención de demostrar que no éramos bárbaros y que además había mucha ciencia, mucha tecnología desarrollada. Desde otra perspectiva, mucho más natural y mucho más amigable con el planeta. Y eso fue lo que lo lleva, entre otras cosas, curiosidad, etcétera, como a decir, vamos a ver cómo se veía y cómo esto no era gente primitiva, sino que era una civilización bastante avanzada que tenía esta convivencia y respeto o integración con la naturaleza. Y así es como lucía. Y además de que luce espectacular y es un trabajo y coincido contigo. O sea, de hecho, casi todos los vestigios y las zonas arqueológicas que hoy han sido preservadas, han sido preservadas con dinero extranjero, ¿no? Sí. Y eso es, entiendo tu enojo, porque ni si los locales, ni el gobierno local, ni nadie se dio cuenta de la riqueza que había y tuvo que venir los ojos de alguien más para decirnos, oigan, ustedes son valiosos. Y lo mismo que nos pasa a nosotros en México, pasa en toda América Latina. O sea, es el mismo fenómeno. No sé si es como una... Yo creo que es porque, o sea, sí tiene que ver la perspectiva del colonizador y del colonizado, ¿no? Todavía sufrimos, siento yo, estragos de eso. O sea, está arraigado en nuestro sistema, quizás. 100%. Y una de las cosas que me encantó de este trabajo es que pone toda una imagen de una de las grandes ceremonias que los mexicas entendían respecto al tiempo. Ellos no tenían un calendario como el que tenemos nosotros. Ellos tenían un calendario finito, cíclico, de cada 52 años. Cada año duraba 260 días. Y cada 52 años, Fer, todo comenzaba de nuevo. Y para conmemorar este nuevo ciclo, hacían una gran ceremonia llamada El Fuego Nuevo, que es uno de los rituales más importantes de los mexicas. Imagínate, Fer, que quedas 52 años dentro de su calendario. Tú, como habitante, como mexica, tenías que destruirlo todo. O sea, era como tirar todo. Sí, era un reset. Era un reset. Tirar dioses, tirar pirámides, tirar todo lo que creías en ese momento. Utensilios domésticos, imágenes, hogares, templos, para volverlos a reconstruir. Porque era un fuego nuevo, un ciclo nuevo. Y eso me parece fantástico, porque creo que los humanos están ciclados infinitamente en el mismo lugar, ¿no? Y no se atreven a este reinicio. Muchas de las personas que ahora, contemporáneos en mi edad, están entrando a un momento de exploración donde ya están alcanzando sus finales de los 40, inicios de los 40 o inicios de los 50. Están entrando en una crisis en donde todos los valores, ideas que conocían o expectativas no están comenzando a ser como realizadas. Y los está llevando a una preocupación de, oye, ¿me va a dar tiempo? Creo que hay que tener valor. Y eso me encanta, que este trabajo que hizo este diseñador de Holanda, Thomas Cole, nos vuelva a recordar estas cosas que en el presente valen mucho. Es como, ¿qué pasa si retomamos estos rituales? No significa quemar ciudades, sino quemar tus creencias, tal vez, para explorar nuevas. O sea, construir una base, porque ellos, una vez que construían la base y tiraban todo, eran las rocas de la siguiente gran pirámide, ¿no? Y puedes ver cómo hay pirámides dentro de pirámides cuando se analiza arqueológicamente cómo es este lugar. Creo que Thomas Cole nos recuerda esa grandeza de esa forma de pensar. Y si tú quieres ver el trabajo de Thomas Cole, la página es tenochtitlan.thomascole.nl que claramente pone el puntaje del sitio web de Holanda. Es que es muy chistoso, ¿no? O sea, que sea tenochtitlan.thomascole.nl, ¿no? Es increíble, pero ahí está todo su trabajo. Yo lo posteé en mi Instagram y también lo puse en Twitter. Puse algunas de las imágenes, pero en realidad, todas y cada una dan como para poner la pantalla completa, hacer zoom y explorar, sobre todo a la gente que vive en la Ciudad de México o que cohabita y son 25 millones de seres humanos todos los días, darte un vistazo de lo que fuimos y de lo que vale la pena rescatar. Este proyecto me encantó. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y en otras noticias más capitalistas, aquí siempre estamos analizando reportes y buscando información y siempre, como les decimos, tomamos todo con muchas pinzas, ¿no? No creemos absolutamente o ciegamente en una cosa, pero siempre nos gusta estar explorando qué es lo que está pasando allá afuera. Y estas semanas me encontré con un reporte de Business of Fashion, que Business of Fashion es una compañía que se dedica específicamente al mundo de la moda, como su nombre lo dice, y hace reportes en colaboración con diferentes compañías. En esta ocasión hicieron uno que le llaman Brand Magic Index en alianza con otra compañía que se llama Quilt.ai, que como su nombre lo dice, pues tiene inteligencia artificial. Y eso fue lo que me llamó la atención, como que dije, claro, ¿cómo va a jugar el rol de la inteligencia artificial en estos index o en estos índices y análisis? Y lo que me gusta, y por lo cual les traigo a la mesa este reporte, es que el índice cuantifica y clasifica 50 marcas mundiales de lujo y moda, porque pues esto está enfocado en eso. Y lo que analiza es si verdaderamente los clientes piensan lo mismo de las marcas que las propias marcas. Es decir, tú como marca piensas, no, mi marca es esto y tiene un asset de valores y de cosas, y contrastan eso con a ver si los clientes realmente piensan eso de ti. Esto es como el que tú digas, ay, soy súper bueno, y preguntarle a la gente si realmente piensa que eres súper bueno, ¿no? Básicamente. Que es la base básicamente de branding, ¿no? Hoy en día. Ya no eres tú quien determina, tú como dueño de marca, lo que tu marca es, lo determina la percepción, la opinión, la experiencia que tienen las personas que interactúan con esa marca. Y en este listado, nadie llegó al 100, es del 0 al 100, pero hay alguien que casi lo logra, que es la marca Miu Miu, que alcanzó un score de 95, de hecho fue la más alta, seguida por Giorgio Armani con 92 y empatada con Boss 92. Dior en la división de mujeres 90 y Claw con 88 puntos y de ahí para abajo, que ya no los voy a mencionar. Pero lo interesante es que, pues estas marcas alcanzaron estos altos puntajes porque hay una congruencia entre lo que la marca quiere ser, lo que la marca dice que es y lo que la gente está percibiendo que sí realmente es, ¿no? En este caso, ellos pues explican que la razón por la que Miu Miu está en estos primeros lugares es porque la entrada de Miu Chia Prada, pues le inyectó como esta creatividad y como que nuevos valores a la marca que se han traducido muy bien en redes sociales, porque por supuesto esto tomó información sobre todo de lo que se dice en las redes sociales, etc. Además de que, pues en términos de las ventas, pues también han aumentado un 50% año tras año y eso pues como que valida de si hay una congruencia en la narrativa de lo que la marca dice que es y lo que refleja y lo que la gente percibe. Me parece interesante, John, que ahora pues estemos usando toda esta nueva tecnología, no solamente para lo que ya hemos visto, ¿no? Que es para hacer cosas, para hacer imágenes, videos y todo eso, sino que ya se empieza a implementar pues en este análisis de datos que pues bueno, todavía tiene mucho, mucho que desarrollar, pero que al final del día creo que es interesante y ahí le veo una muy buena implicación a la inteligencia artificial. Evidentemente esto llevado al orden de metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación, esto es un escándalo, ¿no? Es la primera vez que vemos a la IA participar y de hecho un poco de la metodología como lo hacen es que analizaron 70 mil publicaciones de todo el mundo basado solamente en Instagram, TikTok, YouTube, Weibo entre el primero de mayo y el 31 de julio de 2023 y de ahí algorítmicamente midieron lo que ellos querían medir o buscar con este estudio y evidentemente se basaron en un poco el pensamiento de los arquetipos desarrollado por Carl Jung en donde ven estos contenidos, identifican cuál es la postura de la marca, cuál es la relación que tiene con los clientes que expresan que la marca es o está siendo, etcétera y con eso pudieron encontrar esta alineación y esta calificación que asignaron. Evidentemente, Fer, como un ejercicio pues la verdad que veníamos haciendo no sé, nosotros en práctica hace 7 u 8 años cuando hacíamos netnografías y donde justo hacíamos este experimento pero todo era artesanal, es decir, recuperábamos todos estos conversaciones de marca que había realmente en plataformas o en redes sociales y de ahí las analizábamos para encontrar algo, aquí algo que vale la pena como rescatar del proyecto es que sí puede sacar una parte de sentimiento o postura que está ocurriendo en plataforma pero faltaría analizar el resto, o sea, por ejemplo, qué pasa realmente con el valor de marca que otras compañías han desarrollado o qué está pasando en el mundo físico, creo que la suma de ese hardware software puede llevarnos a una lectura importante sobre cómo podemos medir y calificar a las marcas creo que este es un buen acercamiento a entender cómo la IA puede funcionar nos da una conclusión interesante sin embargo que Miu Miu esté en el 95 de cara al mundo real faltaría saber si eso lo puede defender en una acción física de marca por ejemplo yo a nivel personal yo no me siento nada relacionado con esta marca sin embargo está en el top 1 a mí como usuario me hace voltear a verla pero mi entendimiento hoy actual es neutro no lo sé y esa validación de lo físico con lo digital que es una línea que no debería dividir sino debería estar integrada este estudio nos da luz de lo que podrían ellos evolucionar para su siguiente ejercicio pero por ahora me parece súper interesante sí y ojo yo sé perfecto porque me he dedicado a las métricas gran parte de mi vida que todo lo que ofrecía no sé social bakers y todas estas grandes plataformas que ya usaban para el análisis el sentiment análisis ya usaban tecnología de que no era propiamente inteligencia artificial pero que sí te ayudaba a automatizar ese análisis pero creo que esto le da un nuevo giro un nuevo no sé un acelerador a este mundo de los datos porque ojo algo que resalta el reporte y es cierto a pesar de que ya estamos en un mundo digital y que una de las promesas de la digitalización de cara a las empresas era ya vas a tener más información del cliente pues no en realidad o sea yo me doy cuenta que sí las marcas ya saben todo de ti pero te siguen mandando solamente un mail el día de tu cumpleaños genérico que le mandan a toda su base de datos es que no saben los humanos interpretar qué datos son los relevantes que eso es para mí lo interesante de esta métrica que al menos están usando la inteligencia artificial en una métrica que es relevante para las personas en el sentido de conocer cuáles son las marcas mejor posicionadas y obviamente a las marcas pues a entender si están siendo congruentes con sus mensajes pero sí vaya que seguimos careciendo de poder entender las métricas y poder entender cómo se correlacionan cómo se conectan o sea a pesar de que ya muchas empresas están digitalizadas y que llevan años en eso y que hacen campañas y que miden todo siguen siento yo sin saber qué hacer con tanta métrica o sea es como ya lo medí y ahora qué hago como todavía esta parte del sense making de darle sentido a esa información de que esa información se vuelva en parte de la toma de decisiones estratégica creo que ahí todavía hay mucho que explorar y espero que esto de la inteligencia artificial nos ayude todavía a interpretar de una mejor manera los datos aunque hay algo que siempre ha ocurrido y de hecho la razón por la que yo siempre tuve trabajo en las empresas fue esa o sea mi rol en las empresas era darle sentido a esa información porque por más big data y por más cosas que se tenían y por más softwares que te entregaban dashboards de información completa faltaba a alguien que interpretara esa información y le diera sentido insisto para la toma de decisiones estratégicas yo hasta la foto que tengo y coincido contigo la foto que tengo ahora de la IA aplicada a esto es que sí puede agarrar procesar almacenar y entender el big data y ok eso funciona con la IA pero lo que a los humanos nos interesa es el small data que ya lo hemos platicado también en este podcast decenas de veces y tiene que ver con estas hipótesis que sí quieres correr con los datos que tienes el tema es que nadie nos entrenó para poder hacer esa síntesis de la big data entonces ahora estamos como un poco perdidos y a mí a nivel personal Fer a mí esto me da como si estuviéramos en un cuarto oscuro y de repente se encendiera una vela te deja ver datos sobre esa industria que ojo es la segunda industria más contaminante del planeta ¿no? de llegada entonces habría que ver como Miu Miu casa con los datos que recopila Fashion Revolution que es otro movimiento interesante que está haciendo temas y dándonos datos sobre qué está pasando con la industria de la moda en temas de impacto ambiental o ver los datos que tiene la Ellen MacArthur Foundation que también viene trabajando sobre esos temas es decir hoy creo que una de nuestras aristas importantes sería si ellos no lo hacen nosotros voltear a ver estos estudios que entregan y entonces crear una síntesis de la convergencia que está entregándote cada uno desde su punto de vista creo que ahí está y creo que en este caso Miu Miu no estaría en el top 1 ¿sabes? creo que contrastado con los otros datos podríamos crear un algoritmo que mida los index de todos los que están reportando cosas y entrega un promedio para poder entender cómo están en lo económico en la marca en lo ambiental en la relación etcétera y creo que esto es interesante y ahí es donde la IA nos puede entregar esos datos pero nosotros con la creatividad humana y con hipótesis muy puntuales podemos sintetizarlos y entregar valor escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Fer llegamos a uno de la segunda vez que vamos a utilizar este momento Jetson y recuerden que los momentos Jetson son estos momentos icónicos en donde algo que era muy de ciencia ficción muy futurista de repente nos alcanza Fer voy a hacer una referencia la película Yo Robot uno de los momentos emocionales de la película es cuando Sooner y el robot pegan la mesa diciendo que él no asesinó al ser humano y el segundo momento es cuando Spooner que es interpretado por Will Smith puede hablar post-mortem con una imagen virtualizada de un doctor asesinado que fue el creador de ese robot con esta inteligencia artificial y entonces si recuerdas la escena aparece la imagen como holográfica y conversa con el detective y el detective hace preguntas que evidentemente no puede contestar la imagen holográfica por IA porque está con algunas reglas donde no puede revelar mucha información sin ser descubierto por la IA y entonces Spooner va hablando continuamente con ese doctor hasta que encuentra una serie de pistas que lo van llevando a un escenario vean esta escena corre programa me alegra que estés aquí hola doctor todo lo que sigue hijo es resultado de lo que ves aquí ¿y qué veo aquí? lo lamento mis respuestas son limitadas debes hacer las preguntas correctas hay un problema con las tres leyes confío en tu juicio ¿por qué armó un robot que funciona sin ellas? las tres leyes llevarán a un solo resultado lógico ¿qué? ¿qué resultado? revolución ¿la revolución de quién? esa detective es la pregunta correcta programa terminado Fer esto ya lo habíamos hablado en el FBS del 2020 cuando mostramos esta compañía coreana que estaba jugando con realidad virtual y que había revivido a un niño que había fallecido y entonces le daba la oportunidad a su mamá de poderse despedir momentáneamente de ese niño y esa imagen fue tremendamente sentimental fue emocional pues esa imagen de ese experimento Fer ahora ha llegado al mundo de la realidad con una compañía que se llama ReMemory que han desarrollado un programa o una plataforma de inteligencia artificial que te permite conversar con una persona que ya falleció obteniendo evidentemente de todos los datos de vida información su voz etcétera y poderla recrear para mantener una conversación con esa persona ¿qué opinas de este este momentum donde puedes post-mortem poder tener una última experiencia o en este momento igual en este instante es una última pero imagínate que lo voy a poner en el escenario yo fallezco y que vía ReMemory esta plataforma te dicen oye pues si extrañas tanto a John puedes en tu teléfono móvil llevarte a John imagínate que son como las cenizas digitales y la esencia de mis pensamientos mis conversaciones porque recuperaron todos los podcasts con la forma en como escribía la forma en como hablaba y de repente puedes así como hablas con Siri o con Alexa o con cualquiera de tus aplicaciones hablar conmigo y conversar conmigo y responderte como si yo fuera real porque pusieron toda mi información ideológica en ese lugar ese momentum de la industria Fer está ahora siendo explorado por esta plataforma llamada ReMemory Híjole yo no no me gustan los dead bots o sea desde que se puso la idea en otros proyectos que ya hemos hablado acá de lo que pasó en China con la madre que vuelve a ver a su hija o sea cosas que pues obviamente causan estragos emocionales y de lo que nos mostró Black Mirror y de ya hemos como que estado rondando esta idea de los dead bots o de los bots que asemejan ser un ser querido que está fallecido yo la verdad creo que una de las cosas que le pone pues no sé si sazón pero si le pone como trama a esta vida pues es el hecho de saber que te vas a morir aunque muchas veces se nos olvida bueno de alguna manera u otra siempre la vida se encarga de recordártelo de alguna u otra forma a mí me pasa mucho que cuando alguien fallece pues obviamente es un gran momento para recordar de claro pues que pues no somos eternos sobre todo cuando alguien joven fallece porque te das cuenta que pues no es que tengas que tener cierta edad para morir cualquiera puede morir y yo te lo he dicho a ti o sea si yo tuviera posibilidad en este escenario de hacerlo y traerte ahí en mi teléfono no lo haría no lo tomaría porque creo que al final como que desde mi perspectiva es el ciclo capitalista cerrando con broche de oro en donde y hoy pasa o sea por ejemplo a mí por eso el tema de enterrar no me encanta porque digo ya ahora te van a cobrar una renta por estar ocupando ahí otra tierra que bien se podría ocupar otra cosa ¿no? de acuerdo o sea como todo lo que sea todavía capitalizarte y sobreexplotarte después de la muerte me parece como absurdo o sea como que ya basta o sea ya entonces esto me parece igual o sea para mí esto es lo mismo es como objetivizar si si no o sea ya ya no se puede más o sea nos objetivizamos en un montón de circunstancias y esto siento que es todavía objetivizar mucho más porque ya no ya no eres un algo ya eres ya no eres un quien sino ya eres un algo ¿no? o sea ya no eres una persona pero eres un recuerdo eres un chatbot eres eres un fantasma no y ni siquiera eso porque para mí el fantasma sería tener en tu mente el recuerdo de eso que fue pero esto no no te deja ser ni siquiera un fantasma porque porque te están recordando desde otra perspectiva no lo sé o sea y yo creo que los expertos en duelos y en muerte y las personas que se dedican a esto seguramente pensarán que esto puede ser parte de una terapia no lo sé ¿no? pero para mí en lo personal siento que ya es too much o sea ya es como porque obviamente este servicio no va a ser gratuito ¿verdad? sí por supuesto a eso voy acaban no sé qué tan fan sean de los Dallas Cowboys a mí por mi infancia de Dallas Cowboys junto con Denver son los dos equipos de la NFL que me gustan pero de Cowboys uno de los dueños que yo no soy nada fan que se llama Jerry Jones acaba de sacar una experiencia interactiva que se llama conozca a Jerry Jones ¿de qué va este tema? Jerry Jones ha venido desarrollando su propia IA entonces dentro del estadio puedes conversar con Jerry Jones hacerle preguntas es decir Jerry Jones que todavía vive todavía no ha fallecido ya creó su doble digital y te cobra unos dólares para poder hablar con él hacerle preguntas qué opina del equipo del 98 qué haría en esta jugada qué opina de X jugador esa conversación que podrías tener hoy con el dueño de tu equipo favorito ahora ya existe está en un servicio beta que solamente está disponible dentro de la experiencia interactiva que hay dentro del estadio y eso es como un primer salto hace tres semanas no dos semanas cuando estuvimos en este evento educativo que por cierto a los que no han escuchado vayan al episodio anterior y hablamos ampliamente de eso una de las ideas que yo te ponía en la mesa es una inspirada en lo que nos enseñó los Simpsons en un capítulo cuando Lisa se pone estos lentes de realidad virtual y entonces revive un pedazo de la historia y en ese momento sugería que la educación iba a cambiar de pasar a letra muerta diciendo un día este X personaje cambió la historia a tú vivirla como si fuera un videojuego al estar dentro de esa historia entonces yo te decía Fer una de las cosas que podrían evolucionar en el tema educativo por ejemplo sea que yo mañana o inclusive profesional yo mañana decida conversar con Juana de Arco o pasado tener un app y pedirle permiso o sugerencias o ideas a Steve Jobs y estar en un servicio donde pueda tener coaching directo de ellos ¿sabes? y hacia allá creo que es donde va económicamente este movimiento de poder tener estas experiencias post-mortem con la IA que es una réplica ideológica no fisiológica sino ideológica puntual realmente de la persona que ya no está y esa posibilidad aquí dejo en la mesa esto es parte de la búsqueda de la eternidad esto es parte de esta ambición humana de vivir para siempre pero ahora a través de un elemento absolutamente sintético pues los primeros pasos están ahí y esta compañía está tratando la compañía se llama Re Memory y pueden encontrarla en la página web que es rememory.deepbrain.io y ahí pueden entrar a la página y ver todo lo que están desarrollando y como este proyecto que ya lleva varios años en desarrollo realmente está comenzando ya una fase en donde van a experimentar la comercialización de esto sí claro ahorita están en esta fase donde es como un memorial como su nombre lo dice este no sé experiencial pero por supuesto que como tú bien mencionas John pues esto es como parte del acercamiento de las ideas del transhumanismo ¿no? que obviamente también debemos darnos cuenta que como todo este tipo de servicios es como hoy el hecho de que te siembren o más bien de que tu cuerpo sea sembrado en un árbol todo eso pues obviamente tiene un costo que no cualquier persona se puede permitir ¿no? o sea hay que lo convierta en diamante ¿no? ajá y es como what pero a lo que voy es siempre lo único que pasa con este tipo de tecnologías es que por lo regular son tecnologías que nunca terminan de democratizarse ¿no? como que siempre se quedan en una élite de personas y siento por eso es que a mí no me termina de convencer estas alternativas porque siento que todavía cuando estás muerto sigues en un estrato social ¿no? o sea como que es como mantenerte en un nivel social incluso después de muerto porque ¿quién se va a permitir pagar este tipo de cosas? o sea como que si eres pobre pues entonces no tienes servicios de este tipo ¿no? y eso también como que digo claro se siguen agudizando y por supuesto ya después hablaremos de eso pero pues todas las ideas transhumanistas son así estoy de acuerdo pero evidentemente Fer también esto toca las leyes ¿no? tu personal tu personalidad humana de repente traducida a una personalidad digital sí es por ejemplo lo que está haciendo ahorita Madonna que como estuvo enferma un rato y hasta la internaron y todo como que le vino esto de no pues ya me voy a morir y ella ya dejó estipulado que no quiere que haga nada con su imagen a nivel digital o sea ella se va a morir y se va a morir no quiere que la hagan como ahorita con Juan Gabriel ¿no? que pareció que lo van a revivir y que hicieron una canción con inteligencia artificial y también a él lo revivieron claro lo mismo con Ava Necho o Tupac Shakú sí, sí, sí o sea como que sí me queda claro que está pasando y que es un tema que está en discusión pero también creo que es un tema que así como tú heredas cosas y dejas en un testamento quiero que esto se lo quede fulanito pues también tendrás que dejar estipulado que quieres que hagan con tu imagen post-mortem exacto es como un post-mortem yo digital que de alguna manera tendrá que ser regulado por ejemplo en Chile que están muy avanzados en América Latina respecto a los neuroderechos es decir la capacidad de nuestros datos neuronales la no réplica no comercialización de ellos o la protección de esos datos esto evidentemente habla también esa conversación de a dónde va esa industria hacia dónde se podría regular imagínate que llega un punto en donde no sé imagínate un asesino provoca un accidente o un asesinato masivo no sé las torres gemelas nuevamente en otro lugar y esos esas cinco personas que fueron los actores intelectuales de eso los recrean post-mortem para obtener más información de cómo fue o sea también se puede aplicar no solamente desde un punto de vista capital sino también desde un punto de vista de investigación para poder resolver los por qué están ocurriendo estas cosas y que creo que también ya estamos dando viendo estos avances por ejemplo con la última funcionalidad del iPhone que está guardando tus recuerdos como en una manera vamos a llamarlo así como 3D en donde ya no solo estás tomando una foto sino como que ya puedes guardar ese recortito ese momento en un video que no es solamente un video en 2D sino que tiene una dimensionalidad para que posteriormente en tus dispositivos de realidad aumentada pues puedas estar inmerso en ese recuerdo otra vez creo para mí eso es más el inicio y el acercamiento masivo a ese tipo de cosas ¿no? y creo que eso abre la conversación a una capa que no sé si es la más alta pero es hasta donde yo puedo ver este dataísmo estamos entrando en un momento en donde todo es convertido en datos inclusive la personalidad humana y eso nos está llevando a la puerta Ray Corswell que fue ingeniero es ahora ex ingeniero de Google afirmó que en esta década en esta que estamos viviendo la humanidad va a alcanzar la inmortalidad gracias a los datos con los cuales se puede replicar tú mismo ahorita Fer estás educando un cerebro digital o sea estás tratando de emular o hacer que trabaje tu cerebro como funcionaría en datos claro pero no para que lo usen post-mortem lo sé pero trata de verlo en la línea del tiempo si me queda claro bueno Corswell tiene sus propias ideas por supuesto que él es uno de los precursores del transhumanismo y hay muchas razones por las cuales le interesa eso por eso te digo ya hablaremos como del pasado oscuro del transhumanismo y todos los temas eugenésicos que le rodean pero más allá de las de las predicciones de Corswell yo no creo que alcancemos la inmortalidad pero sí que creo que comenzamos a sembrar estas semillas de hoy un recuerdo como que tú piensas ah pues es una foto inofensiva que yo estoy guardando para volverla a revivir y revivir y claro que estamos si eso ocurre comenzando a alimentar a toda esta big data sobre cuáles son los recuerdos que más guarda la humanidad cuáles no así como lo hicimos con internet y luego va a llegar una tecnología que va a aprovechar esos datos para hacer algo nuevo o sea solo estamos como construyendo datos y datos y datos que luego las grandes corporaciones toman y usan a su favor que a eso es a lo que voy al final del día te prometen esta falsa promesa valga la redundancia de esto es para que tú vivas tus mejores recuerdos una y otra vez pero en realidad o sea es como tu teléfono no termina sacándole el máximo provecho a eso o sea quien termina sacando máximo provecho a eso no eres tú son las grandes compañías 100% que básicamente lo hacen justo para eso ¿tú qué opinas? tú que estás escuchando este podcast abrimos la conversación recuerda que puedes dejarnos un mensaje dentro de tu app en Spotify o inclusive Vosfer inclusive Vos en Anchor bueno ya no se llama Anchor sino este podcasters de Spotify pero bueno nos pueden dejar un audio nos pueden dejar un mensaje o en nuestro Whatsapp que es 55 83 69 59 59 ahí pueden dejar ahí nos pueden dejar un audio me sé todos los números de memoria ¿quién crees que soy? yo no le he dejado eso todavía a la inteligencia no le dejo eso a a mi teléfono móvil Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y llegamos a un segundo momento que es el momento de la espada del futuro mira hay una nota donde Ray Dalio que si no lo conocen Raymond Thomas Dalio es este multimillonario gestor de fondos y cobertura que está trabajando en la filantropía pero tiene sus oscuros claroscuros pero claramente acaba de decir algo interesante que lo pongo en la mesa él piensa que todo lo que está ocurriendo con esta velocidad de la IA y que esta esta convergencia de trabajos que ya no van a ser humanos sino van a ser procesables en términos de datos va a reducir la semana laboral de un humano promedio a solo tres días si bien hoy Fer tú y yo estamos ya y somos compañías donde trabajamos de lunes a jueves para él el salto que sigue va a ser inclusive reducir laboralmente la capacidad laboral humana en solo tres días ¿qué estás viendo tú de esto que está poniendo en la mesa Ray Jalio? yo no creo que esto vaya a provocar una semana laboral de menos días mira por ejemplo ahorita con la pandemia y sabemos que la pandemia pues fue un evento bastante crítico a nivel global y todo eso que pensaban las empresas que iba a pasar y todas las declaraciones que hicieron un montón de casas consultoras sobre no esto va a mover el trabajo híbrido ya hoy nadie habla de trabajo híbrido las empresas no quisieron implementar el trabajo híbrido porque las empresas siguen creyendo que el estar tú sentado ahí frente a tus jefes pues verifica y cerciora que tú estás trabajando y no estás haciendo otra cosa porque ya lo hemos hablado hay una gran desconfianza y eso hace que muchas de estas cosas no funcionen ¿por qué? porque no confío en que mis empleados pueden autoorganizarse autogestionarse y ser honestos entonces tengo que verlos aquí yo como compañía no tuve la conciencia de desarrollar las plataformas o entender las plataformas que me ayudaban a comprobar que ciertamente estuvieran activos en eso hay un desinterés e incluso las herramientas de monitoreo de trabajo que siempre han existido y en las agencias se usan un montón pues tampoco son lo suficientemente eficientes en eso por mucho que estamos diciendo no por eso me refiero la inteligencia artificial por mucho que estamos diciendo ya tenemos inteligencia artificial en realidad es sí pero una vez más no depende de la inteligencia artificial depende de quienes administran la tecnología que en este caso somos seres humanos entonces el hacer este acercamiento pues si nos vamos al pasado y analizamos por qué se hizo la semana de los siete días y todo esto bueno ya vemos que viene desde el sistema agrario y luego la revolución industrial etcétera entonces no ha cambiado y eso que hemos visto pasar internet que fue una gran tecnología y seguimos trabajando y hay gente y hay gente que incluso porque nosotros desde el privilegio decimos sí siete días a la semana pero hay incluso gente que trabaja mucho más que eso muchas más horas incluso en ya condiciones inhumanas entonces yo no veo que la inteligencia artificial va a promover o a conducir una semana laboral de tres días por el contrario yo sí veo que va a provocar una crisis de desempleo o sea así como vimos en este fenómeno de la gran renuncia en donde pues mucha gente de esa gente que ya había renunciado ya regresó a trabajar porque pues no puedes vivir de tus ideales y comer amor o pasión entonces esas personas que ya tuvieron que regresar aunque estaba en contra de lo que realmente habían descubierto de su verdadera pasión hubo quien sí lo logró por supuesto pero es un porcentaje mínimo contra el grupo de personas que tuvieron que volver a trabajar en iguales o por escondiciones de antes de la pandemia entonces esto me hace darme cuenta que en realidad no creo que esto vaya a pasar yo creo que al contrario se van a abrir dos líneas la primera va a ser que muchas empresas están con el pretexto de que van a poner inteligencia artificial despidiendo un montón de empleados aunque realmente ni siquiera las empresas mismas saben cómo es que van a hacer que la inteligencia artificial haga esos trabajos o sea porque en realidad es más un pretexto que realidad y en el caso como que el valor de compañía se hace más alto al saber que eres una compañía que está implementando ya aunque no sepas cómo implementarla exacto y además te recorta los gastos teniendo esta excusa básicamente lo que estamos viendo en las compañías del día de hoy y los que sí están sustituyendo a talento por inteligencia artificial yo me he enterado muchos casos sobre todo de agencias agencias de publicidad o agencias creativas que dicen ay pues yo despedí a X cantidad de community managers porque ahora ya le pregunto todo a chat es un precio que tarde o temprano van a pagar o sea que eso es algo que las empresas no han entendido todo el dinero que tú te ahorras en este momento o dices ahorrarte lo vas a pagar con creces en el futuro o sea tú piensas ay soy bien listo soy un chingón porque despedí a dos communities y en lugar de eso solo pago mi suscripción de 20 dólares al mes en chat GPT tarde o temprano lo vas a pagar ¿por qué? porque imagínate cuántas otras empresas van a caer en la misma trampa van a hacer lo mismo y al rato todo va a ser igual y ¿qué crees? vas a necesitar un humano que haga cosas diferentes el riesgo de la estandarización algorítmica es algo es un cuello de botella al que todo el mundo se va a topar desde la generación de contenido hasta la generación de modelos de negocios porque el algoritmo tiende a estandarizar sí y a repetir es una cámara de eco gigante a repetir lo que ya ha pasado por lo tanto siempre la creatividad humana va a ser el que rompa ese estandarización entonces ahí es donde vamos a regresar al si teniendo razón los humanos son importantes para esto lo vemos hoy con el tema de la huelga de escritores y de actores y muy posiblemente de videojuegos que está ocurriendo las compañías no se dan cuenta que sí puedes clonar la voz de alguien que sí puedes poner con realidad aumentada X cosa y agregar X cosa a las escenas sí, sí se puede pero el talento humano no lo puedes reemplazar tan fácilmente como crees entonces cuando este fenómeno ocurra por el contrario la gente va a tener que trabajar más porque va a tener menos empleo entonces va a tener que trabajar más horas para en esa cantidad de tiempo poder sustituir el sueldo que a lo mejor adquiría en un trabajo de tiempo completo entonces creo que siempre que se hacen estos este audazmente estas predicciones pues obviamente son personas que viven otras realidades y que están en otra cúspide o en otra digamos que capa de esta realidad donde no es esto no es la mayoría de la población esto no es lo que se va a enfrentar él porque pues es un consultor y ya le pagan y él si quiere trabajar 5 horas pues ya no pasa nada pero en una persona normal promedio de cualquier país no solamente de México de cualquier país hoy vemos el mismo fenómeno en Europa en Canadá en Estados Unidos vemos el mismo fenómeno donde por ejemplo Canadá está llamando a trabajos manuales alemán iguales es decir siempre al final del día las cosas que hacemos mejor los seres humanos tiene que haber seres humanos entonces pero mientras nos damos cuenta de eso y atravesamos la curva en la que todos nos queremos subir al tren de la inteligencia artificial y que muchas empresas lo van a hacer y que muchas empresas lo están haciendo y todo esto yo no veo al menos en esa vía en ese camino que la gente trabaje menos yo creo que por el contrario va a tener que trabajar más hoy lo vemos por ejemplo y tú me lo contaste John con la inflación que estamos viviendo con incremento de todo de las gasolinas y por lo tanto de todos los insumos la gente no está trabajando menos la gente está trabajando más que bueno que lo pones en la mesa en particular en este último viaje a Colombia y que por cierto voy a regresar en unas horas nuevamente a Colombia cada vez que voy trato de platicar con el mayor número de personas que están fuera de mi industria y en estos momentos de taxi donde te estás transportando de un lugar a otro he platicado con la gente de cómo se está sintiendo económicamente con la llegada del nuevo gobierno y lo que sucedió es que casi y eso lo pongo como entre comillas casi la gasolina se fue al doble imagínate para un taxista que depende de ese insumo llamado gasolina para poder hacer lo que él hace todos los días y la manera en cómo lo está resolviendo es que si se fue a doble el costo de la gasolina ahora él está trabajando el doble para tratar de igualar lo que estaba ganando antes de esa inflación de la gasolina lo cual Fer tiene que ver con tu hipótesis yo pongo en la mesa solo dos cosas Fer no sé si Ray Dario está ok con esa idea a mí me parece interesante explorarla y veo dos cosas ocurriendo primera evidentemente ante la desaceleración económica que vamos a tener y desaceleración no es algo que nos van a preguntar es no podemos producir a la velocidad que tenemos con los recursos que hay en el planeta tierra ante esa desaceleración lo que vamos a tener ahora que aprender son habilidades que eran del siglo antepasado que eran reparar reutilizar todo lo que ya hemos platicado de esta economía circular de tal manera que el pensamiento industrial de producción no puede llevar el ritmo que lleva el día de hoy por ese pequeño ángulo de esa primera opción si pienso que ya no vamos a tener que estar yendo siete días o los cinco días laborales y que va a reducirse y probablemente sea tres o sea dos días industriales y uno de administración por esa desaceleración sí o sí que vamos a tener por insumos y la segunda es evidente que ante la aceleración de la violencia climática que no es como que el planeta se haya vuelto violento con nosotros sino nosotros estamos llevando esa reacción natural del mundo hacia nosotros no vamos a poder estar viviendo el estilo de vida que vivimos hoy por ejemplo la hipótesis de trabajar en las noches o sea estar despiertos en las noches porque en las mañanas van a ser demasiado calientes como para estar despierto y trabajar en el mundo exterior esa es una hipótesis que te puede ayudar a sumar a esta reducción de días laborales claro pero de lo que tú estás hablando son de cosas que son totalmente ajenas por la inteligencia pero se suma con la inteligencia artificial porque entonces la IA sí puede hacer trabajos en donde antes eran de oficina y Excel y eso te quita un día de la oficina de un ser humano es como ya lo hace la IA pero donde sí vale la pena el ser humano en su capacidad creativa es donde nos vamos a ocupar o sea yo sí veo una probabilidad donde inclusive los gobiernos pongan por ley no trabajar más de cuatro días porque uno la economía no lo da y dos es muy probable con el desarrollo de la IA y con todo lo que la IA va a hacer que haya imagínate un impuesto donde en lugar de cobrarles el 15 o el 20% a todas las compañías que ejecutan un negocio de IA ahora le estén cobrando un 50% de todo lo que tienen que pagar tributariamente a sus países porque de ese 50% sacan una especie de sueldo global para todos que es algo que hemos venido platicando que ha fracasado en algunos lugares pero que es la única alternativa viable que vemos en donde sabes que como ya no trabajan los cinco días a la semana esos dos días que no trabajas el gobierno te hace llegar lo que tú como si estuvieras trabajando en una simulación vía este pago que viene de esos impuestos o sea yo sí veo un cambio un orden entre las compañías tecnológicas que decidieron comerse al mundo y que ahora están pagando con impuestos para seguir vivos y a gobiernos que facilitan esa intervención para poder lograr una reducción hoy ya estamos en cuatro nuevamente no todas las compañías pero nosotros somos el ejemplo administrativo de una compañía que brincó de cinco días a cuatro y el siguiente salto de cuatro a tres lo veo tremendamente lógico por esas dos características uno la economía y dos el medio ambiente y la IA está metido justamente en ese entretejer en esas dos fuerzas no ciertamente yo lo veo muy complicado esto que estás diciendo es una gran idea es una gran idea que los gobiernos dijeran mira a ti como usas inteligencia artificial te voy a cobrar más impuesto y ese impuesto lo voy a traducir en un bien público en el cual va a haber un ingreso universal para las personas esto sería genial me parece una genial idea pero yo no veo hoy estructuralmente a los gobiernos preocupándose por eso o sea hoy los gobiernos están en otra conversación tres décadas atrás o más sobre estos temas entonces me parece una gran idea pero no veo hoy cómo se podría ejecutar y como tú dices sobre todo porque los ejercicios que se han hecho del ingreso básico universal no han sido del todo el resultado que se esperaba si el humano termina siendo complaciente en lugar de activarse termina utilizando esos recursos para cosas que no debía o sea hasta hoy todos los ejercicios tiran para allá ya veremos por eso se llama esa sección la espada del futuro estamos tratando de especular con la información que hay obvio no hay aquí un estudio a conciencia que diseñe esos futuros pero sí como un mero trabajo de creatividad o diseño especulativo para tratar de entender un escenario por el cual podría moverse esta idea que pone en la mesa sí al final del día yo creo que él está parado en otra arista para empezar es multimillonario y creo que eso ya te genera una burbuja en tu cerebro pensar de otra manera o sea piensas que el mundo es así y lo mides a partir de esa percepción y dos él está alejado de lo que tú estás diciendo él está diciendo que la IA va a ser y no contempla por supuesto el tema del medio ambiente no contempla el tema de la inflación y de lo que está pasando y el tema de la economía o sea él contempla nada más de la IA va a ayudar a que las las personas y las empresas es decir las empresas este contraten menos personas y esas personas pues hagan otras cosas que cosas no dicen porque tampoco lo resuelve o sea es como es como qué va a hacer esa gente con su tiempo libre supuestamente tiempo libre yo estoy segura que que si te dicen solo ven cinco días perdón tres días a la oficina no te van a pagar los otros dos días o no te los van a pagar se meten a otro empleo de tres días para trabajar seis por eso te digo o sea la gente no va a trabajar tres días va a trabajar más a eso me refiero entonces pero pues ya vemos cómo pasa lo que sí creo de todo lo que él dijo sobre el futuro definido por inteligencia artificial que me parece o sea una aseveración peligrosa porque no podemos dejarle a una tecnología cosas que nosotros no hemos resuelto o sea me parece una irresponsabilidad pero bueno de todo lo que él menciona lo que sí creo es que las empresas sí van a tomar esto como un buen pretexto de deshacerse de plantillas completas de pues es todo porque es inteligencia artificial en lugar de buscar yo no estoy en contra de que usen inteligencia artificial pero en buscar el preskilling o obskilling de a ver John tú tenías esta chamba y la verdad es que la mitad de esa chamba ya la va a ser una ya pero qué crees la nueva mitad de tu tiempo en lugar de despedirte te vamos a capacitar para que ahora hagas X cosa o aprendas a hacer X tal y te vamos a mover a un departamento ajá y si el hermano dice no pues no pues bye exacto pero sí sí la compañía se hace responsable de ese ser humano exacto eso está de acuerdo pues ya está vamos a la última sección del podcast creative talks podcast con Fernanda Rocha y John Black Fer iniciamos este podcast siendo tremendamente positivo sobre el impacto que tiene la creatividad humana pero en paralelo siguen sucediendo cosas y datos que no podemos olvidar y que son un recordatorio constante de a dónde nos estamos dirigiendo y tú pusiste en tu LinkedIn fuiste la primera en publicarlo este trabajo sobre los límites planetarios donde ya rebasamos seis límites planetarios y eso es son muy malas noticias para la humanidad en general sí efectivamente esto es algo que usualmente lo presento en las clases no tengo ninguna conversación como abierta para invitarlos a ver dónde hable al respecto o voy a buscar porque creo que sí hubo una pero bueno este es un reporte que se hace con la finalidad de entender que tenemos nueve límites planetarios y que pues ya cada año vamos avanzando y tristemente este año como bien lo mencionas John ya rebasamos seis de nueve esto quiere decir que hay un punto crítico es decir cuando se rebasan cada uno de estos límites es como no hay marcha atrás en el sentido del estrago y el daño que eso provoca y no al contrario que mucha gente piensa de que ay cuando se alcancen nos vamos a morir todos no no es tan así pero sí lo que lo que evidencia es que el daño es crítico que ya no vamos a poder resarcirlo vamos a tener que aprender a vivir de otra manera ya ya con ese índice rebasado ya con esas situaciones críticas rebasadas y para mí esto es como pues yo lo ponía en mi LinkedIn es bueno vaya si pudimos hacer algo con el tema de la capa de ozono que era en su momento nuestra máxima preocupación yo me acuerdo que cuando crecí eso estaba en todos lados bueno si se pudo hacer algo y se restauró ese problema de alguna manera u otra por eso yo sigo creyendo que sí podemos hacer algo al respecto de estos límites o sea creo que y lo puse o sea cada cosa ayuda cada cosa aporta y me queda claro que cada vez hay más proyectos porque los hemos estado conociendo estos últimos meses sobre todo cuando viajamos y pues siempre ver desde afuera te da otra perspectiva en México lo que ha pasado o sea hay muchos proyectos en todo el mundo y estoy hablando más de Latinoamérica porque pues aquí habitamos que están intentando no específicamente retroceder alguno de estos límites pero sí que ayudar a que las cosas sean mucho más regenerativas y no tan extractivistas pues como lo han sido siempre ¿no? y creo que lo que estos proyectos necesitan pues es visibilidad y que nosotros también nos sumemos a las causas que estén en nuestras colonias en nuestras ciudades o sea creo que cada cosa puede ayudar y contar para poder pues retroceder o un poco frenar este estos límites que estamos rebasando de una manera quizás cada vez más acelerada lo que sí queda claro Fer y eso es algo que científicamente ya es una realidad ya dejamos el momento holoceno que es esta estabilidad de la temperatura y el medio ambiente del planeta que inició desde el final de la edad de hielo hace más o menos 10 mil años hasta el día de hoy y que ahora esto es antropoceno es decir el impacto e influencia que ha tenido la actividad humana dentro o la ruptura de ese equilibrio de temperatura y medio ambiente es decir como tú mencionas Fer somos los responsables de este desequilibrio por lo tanto podemos con la tecnología conocimiento y todas las herramientas que tenemos poder revertirlo el tema es el tiempo y una de las cosas que hablaba contigo es de ya no hay tiempo o sea científicamente hablando todo ya no estamos lidiando con frenarlo ahora estamos lidiando con las consecuencias y esa es una realidad científica que es durísima para la humanidad es decir ya no vamos a regresar a un punto donde todo estaba en equilibrio ahora vamos a lidiar con la sobrevivencia de la ruptura de ese equilibrio y eso es un punto de partida distinto a como estábamos hace 10 años por ejemplo sí porque esto se mide o fue determinado desde el 2009 por el centro de resiliencia de Estocolmo y bueno para nada más profundizar rápidamente un poco más los seis límites que ya hemos superado es el cambio climático la deforestación la pérdida de biodiversidad la cantidad de productos químicos sintéticos entre ellos los plásticos la escasez de agua dulce y el equilibrio del ciclo de nitrógeno que evidentemente el ciclo de nitrógeno juega un papel muy importante en cómo funciona todo nuestro ecosistema lo que digamos que queda o que todavía no sobrepasamos está la acidificación de los océanos que estamos en camino la concentración de partículas finas en la atmósfera que también está en camino y solo los niveles de la capa de ozono se encuentran en una buena situación de ahí en fuera todo está esto se maneja como un poco un semáforo colores rojo amarillo verde y bueno el único que está en verde por decirlo de alguna manera es el nivel de la capa de ozono todo lo más está en amarillo y bueno el resto pues ya es crítico ya es en color rojo entonces en 2019 solo se habían sobrepasado los límites del cambio climático de la extinción de especies y del ciclo de nitrógeno es decir tres y bueno del 2019 para acá ya llegamos a seis límites entonces estamos avanzando en una muy mala dirección eso es un hecho y pues lo triste de esto es que nada indica que algunos de estos límites vayan a no rebasarse entonces el tema y por eso es que el centro se llama el centro de Estocolmo lleva este nombre el centro de resiliencia pues es que habla de que entre más nos acercamos a rebasar el resto de indicadores pues perdemos resiliencia por lo tanto ponemos en peligro la estabilidad de todo el sistema y muchos dicen pues es que la tierra va a seguir sí la tierra va a seguir el tema es como nosotros como vida y el resto de vida que hay porque estamos afectando no solamente la vida humana sino toda la biodiversidad este va a seguir vivo no ese es el problema y es sabes cómo siento como cuando alguien es alcohólico y dice déjenme tomar me voy a morir tomando pues sí lo más fácil sería que te murieras y ya pero vas a atravesar un proceso degenerativo antes de morir doloroso doloroso y la humanidad es este borracho que sigue tomando sí exacto hay un dato importante en términos de ciencia Fer si todos los sistemas se equilibran o sea imagínate que este indicador que está midiendo Estocolmo de repente comenzamos de nuevo a estándares verdes en lugares rojos el planeta con los sistemas equilibrados alcanza para 10 mil millones de personas en simultáneo el problema es que uno no está cambiando sistemáticamente nada y número dos esa cantidad de 10 mil millones de personas es muy probable que las estemos rebasando para 2050 o sea ojo es como mucha gente en un sistema no correcto destruyendo esto y no hay una manera o sea a pesar de que hay hipótesis a pesar de que hay conocimiento modelos circulares yo no veo absolutamente nada en términos sistémicos para frenarlo de tal manera Fer que tú que estás escuchando este podcast debes de saber de cierto que no va a cambiar por arte de magia esto requiere décadas de transformación para poder llegar a los límites adecuados décadas que estamos perdiendo y que hemos perdido desde que los 70 nos advirtieron que esto iba a ocurrir y que no vamos a voltear a ver hasta que ocurra o sea la humanidad es de no planifique nada ya estoy en el incendio y grita por agua ese es el punto donde tú debes hoy como humano comenzar a diseñar una resiliencia de tu vida futura cómo te vas a mover cuáles son los estándares de vida que van a ocurrir en el planeta porque los vamos a rebasar y sobre todo con este tema rebasado de tantos humanos habitando en esta crisis que vamos a rebasar evidentemente no te marcan un escenario donde te lo decimos que va a estar lindo es un escenario que vamos a lidiar con las consecuencias y solamente a través de la creatividad la innovación el cambio sistémico y pensar los negocios desde otro punto de vista nos pueden ayudar a tomar decisiones en esta línea de tiempo pero como bien te lo dije no las vamos a tomar hasta que ya tengamos encima el problema y eso es algo con lo cual vamos a tener que lidiar en esta transición Fer en este momentum de transición que vamos a vivir dentro de esta década y la década y media que viene y como acaban de escuchar en el podcast estamos grabándolo justamente en un momento histórico para México un 19 de septiembre a las 11 de la mañana para los que no están en México para nosotros esta es una fecha icónica y dolorosa han ocurrido de manera casi circunstancial otros catalogan de mágica es una fecha donde ha temblado constantemente en México y ha temblado durísimo y hoy como parte de la cultura de prevención cada día en lugar de ponernos a dar un minuto de silencio culturalmente hacemos una recreación ante un escenario de un próximo temblor lo cual también me llena el corazón de emoción porque hemos estado en cada uno de esos terremotos Fer hemos vivido esa crisis humana que implica pero también vivimos como los humanos una vez que se presenta algo crean esa cultura de resiliencia y justo ahora que estamos hablando de este tema tan importante me da un poquito de esperanza que cuando ocurra cuando esté devastado algo generaremos para las civilizaciones futuras una serie de escenarios y herramientas y artefactos y comportamientos que nos ayuden a seguir reclamando nuestro lugar en este planeta como especie y seguir en el futuro con humanos que puedan seguir gozando lo que gozamos hoy al final del día lo que los propios investigadores del estudio dicen es que pues esto es como medir la presión arterial que no es que como yo les decía al inicio no es que te va a dar un infarto inmediatamente que se rebasen los límites pero obviamente todos los indicadores pues alertan a que la probabilidad de que te dé un infarto es mayor entonces creo que pues este trabajo que se hace es justo eso para concientizar más que para alertar es para que nos pongamos en acción sobre todo insisto quienes tienen compañías y no para porque las personas individuales no puedan hacer algo pero creo que quien tiene una compañía pues tiene un rol con la sociedad con todo el sistema en el que está inmersa y pues todo esto lo podemos traducir a ciertas estrategias desde cómo usamos nuestros insumos cómo los desechamos etcétera entonces creo que la idea es también para sumarlo a nuestra evaluación de riesgos o sea es decir hoy las compañías que están pensando ay en el 2025 vamos a lanzar este super producto de no sé qué bueno pues como parte de tu evaluación de riesgos deberías de pensar que probablemente para 2025 ya se rebasaron todos estos límites y que el mundo no va a ser como hoy lo conocemos entonces quizás tu producto y tu super estrategia exitosa que estás pensando para ese momento no va a funcionar porque va a haber prioridades más importantes entonces creo que también está el tema de evaluación de riesgos pero también aquí es donde entran por eso los ODS o los objetivos de desarrollo que es pues sí o sea al final todo esto los ODS de alguna manera ha sido como parte de sé que los ODS son más amplios porque abordan la pobreza abordan otros temas pero al final todos los temas que abordan pues también están enfocados en este tema ¿no? de resarcir un poco del daño que estamos haciendo y sobre todo entender que la naturaleza no es solo un recurso más es la naturaleza es mucho más que un recurso ¿no? la naturaleza somos parte de ella y al lastimarla y al hacerle daño pues al final del día nos estamos lastimando a nosotros mismos porque estamos no asegurando nuestra existencia porque estamos acabando con los recursos yo solo quiero invitarte si tú eres parte de una compañía o dueño de una compañía ya deja de hacer acciones solo por marketing y relaciones públicas esto tiene que ver directamente con el diseño financiero y de negocio de tu compañía si tú no estás entendiendo esta data importante y tomando decisiones de cómo funciona tu compañía hoy no va a haber una sola campaña de marketing que te vaya a salvar o que te excluya de este problema el tiempo está encima ya no hay tiempo ya no hay tiempo ahorita solo es empezar a testiguar las consecuencias de cuando vas a comenzar a actuar cuando se te acabe el tiempo o cuando te atrevas con este valor de darte cuenta y hacer algo de hacer algo y eso es algo que al final estas lecturas de estos datos nos dan yo si sigo creyendo en la creatividad humana Fer yo sigo creyendo que lo podemos cambiar el tema es que en este ejercicio no dependemos del 1% que se le ocurra la idea dependemos del 100% que esa idea la tome y la lleve a su día a día y eso es un reto que como humanidad tendremos que resolver esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast Fer un episodio cargado de información recuerden que luego nos preguntan es que las ligas de lo que hablaron siempre están en nuestra blackci.rocks ahí van a poder encontrar todos los episodios sin entrar a ninguna plataforma sin registrarse ni nada y están todos los episodios disponibles en nuestra propia plataforma para quien diga es que no en YouTube hay anuncios y yo no tengo Spotify o no tengo Apple lo que sea bueno también están ahí los pueden escuchar directamente en nuestro sitio y en nuestro sitio encuentran todas las ligas y todos los links de los documentos que citamos en cada episodio entonces ahí hay una fuente inmensa de información que está disponible para ustedes por si algo de lo que decimos acá se les pierde o no se acuerdan pues ahí está ese repositorio por llamarlo de alguna forma y siempre lo estamos actualizando también recordarles que tenemos nuestro curso gratuito de cómo ser creativo que muchos de ellos ya lo están terminando entonces hay gente que se está quedando con ganas de más y por esa razón abrimos un taller que vamos a dar de manera presencial que este taller son técnicas para procesos creativos es decir técnicas para identificación de problemas técnicas para ideación de soluciones técnicas o sea todas las técnicas para llevar a cabo un proceso creativo de inicio a fin y bueno la información también está en nuestro sitio blackschool.rocks para quienes estén interesados e interesadas y quienes hayan tomado el curso gratuito tienen una sorpresa un regalo para que puedan tomar el taller que obviamente el taller pues si es de paga porque implica otros gastos que lo online pues te ayuda pero en este sentido pues si son ocho horas es un taller intensivo como los que solemos dar todo el tiempo es un insanity enfocado en creatividad pero van a poder encontrar toda la información en nuestro sitio web y será un placer verles por ahí nos acercamos Fer peligrosamente a la edición 250 de Cryptalks Podcast y si vamos a celebrarlo vamos a celebrarlo en Ciudad de México y Querétaro y puntos suspensivos porque si se pone una nueva ciudad que quiera celebrar con nosotros estamos trabajando para que eso ocurra ya les daremos más información de cuándo y dónde va a ocurrir esto y también Fer nos acercamos día a día hacia el FBS que es un evento que hacemos cada cuatro años y que esta vez van a ocurrir cosas locura locura dentro de este evento muchas cosas que están por venir muchas cosas que están pasando pero no se pierdan nada síganos en nuestras redes en este podcast porque el podcast también va a sufrir una gran transformación de verdad lo que se viene es muy emocionante para nosotros y esperamos que lo sea también para ustedes van a venir muchas cosas muchas cosas que nos hemos quedado o nos habíamos quedado con ganas de hacer explorar más sobre ciencia ficción explorar más para quien ha escuchado este podcast pues durante mucho más tiempo sabrá que hacemos ejercicios de diseño especulativo a través del audio y bueno eso va a regresar en otros formatos que ya les estaremos contando así que de verdad manténganse atentos porque esto va a evolucionar hacia algo súper nuevo para nosotros y porque además ya era hora después de 250 episodios pues evidentemente no podemos seguir haciendo más de lo mismo y este fue nuestro momento para poder evolucionar es como los ciclos de los 52 que platicábamos justo que ocurría en Tenochtitlan llegó la hora de romper la fer tirar la pirámide que hemos creado para poder desde las rocas poder cimentar la siguiente edición la siguiente el siguiente pensamiento que hay de hacer este podcast y yo te lo voy a decir de manera arrogante queremos ser al menos en mi postura personal el mejor podcast de diseño creatividad innovación negocios y futuros que hay en habla hispana y para hacerlo hay que quemar la pirámide así que seguramente haremos un ritual de quema te lo propongo el rescatar esto poner el fuego nuevo y crear a partir del 251 la siguiente generación que ya le estaremos platicando en las siguientes ediciones pues ya está nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presentó cada cuatro años la línea del espacio-tiempo se rompe para reunir a las mentes más innovadoras y explorar los futuros FPS 2024 próximamente